Peor será si no me amas, si no lo veo en tu mirada Y hoy me siento abandonada en esta habitación Sentí tu amor envenenado, perdí la huella de tus pasos Por fin me había ilusionado y todo cambió Basta, aquella vez te dije basta Ya no me engañas con tus trampas, ya no me creo una palabra Y dame al menos una sola razón para olvidarte Yo me he quedado aquí y habría ido a cualquier parte por ti Fui feliz y aunque te daba lo mejor de mí Nunca llegaste a imaginar que yo ya estaba desintoxicada de ti Basta, aquella vez te dije basta Ya no me engañas con tus trampas, ya no me creo una palabra Oh no Pídemelo y dame al menos una sola razón para olvidarte Yo me he quedado aquí y habría ido a cualquier parte por ti Llegó el final, se terminó, no volverás a enamorarme otra vez No volverás esa emoción y lo sabrás si me vuelves a ver Pídemelo y dame al menos una sola razón para olvidarte Yo me he quedado aquí y habría ido a cualquier parte por ti Pídemelo y dame al menos una sola razón para olvidarte Yo me he quedado aquí y habría ido a cualquier parte por ti Pídemelo y dame al menos una sola razón para olvidarte Yo me he quedado aquí y habría ido a cualquier parte por ti Yo me he quedado aquí y habría ido a cualquier parte por ti